Quiero regalarle mi agradecimiento a la Casa Museo Grau por esta bellísima oportunidad de regalaros el espacio que le abre a los artistas. Un agradecimiento muy especial para la Expo Latina de Arte Colombia, su presidente fundador Jorge Enrique Londoño y organizador de esta importante muestra. También quiero agradecerle al maestro George Wurzkowski y a la Galería Wurzkowski, organizador igual. También quiero agradecer a Francesco Kinski, empresario artístico y presidente fundador de Timeless Immortal Art, a Giseppe Jorge, organizador del Biennale de Arte Contemporáneo en Salermo, Italia. Te puedes imaginar, estoy muy feliz de poder participar en esta exposición y quiero decirte, como siempre lo decimos, el arte nos une. Gracias por esta gran oportunidad. Ahora te contaré un poco sobre mi pintura. Te mando un beso gigante. Gracias por acompañarnos. ¡Chao! Les presento La Patita Azul Dorada, una obra que fusiona la elegancia de la patita azul con destellos dorados. Cada pincelada sobre el lienzo, realizada con lámina y spray dorado, busco no solo captar la textura de la piedra, sino también transmitir sus propiedades motivadoras y calmantes. En su tono azul profundo, esta pintura estimula la comunicación y alivia las emociones. Descubran en La Patita Azul Dorada una experiencia visual que va más allá de lo estético, explorando la conexión entre la piedra y la esencia emocional. Les mando un beso gigante. Michelle Betancourt. Bye.